¿En qué momento te vas a decidir? ¿Qué es lo que estás esperando? Es el momento que lo hagas ahora mismo. Esta lotificación de 150 metros cuadrados está ubicada en calle Benito Juárez, esquina Conecturvide, en el municipio de Acambay, Estado de México. Y lo mejor, aquí vas a poder adquirir un lote con el 50% como pago inicial y el otro 50% a 12 mensualidades sin intereses. Así como lo escuchas. En lugar de comprarte un vehículo que se va a depreciar en un 20% en cuanto salga de la agencia, mejor invierte en un bien inmueble que va a incrementar su valor en un 15%. Así es, la plusvalía en Acambay en los últimos años ha incrementado un 15%. Es el momento que inviertas de manera segura, que inviertas de manera inteligente. No lo pienses más. Comunícate con nosotros al 5573576151. Un vehículo dura muy poco, pero un terreno dura toda la vida. Somos Terrenos en Venta.